de la juventud ha sido identificado como inmigrante que pereció la semana pasada luego de intentar cruzar desde Hidalgo, México hasta McAllen, Texas. Falleció cuando un agente de guarda frontera de Estados Unidos le propinó un disparo según la versión oficial. Sin embargo, su esposa dice que ocurrió algo diferente. Ella tuvo la cortesía de conversar con Radio Televisión Martín. Tuve comunicación con un oficial de la policía que me dijo que era la que estaba pendiente del caso. Fue la que me confirmó que mi marido había fallecido. Me dijo que todo lo que yo quisiera saber con respecto al caso, que le hablara, pero yo me trato de comunicar con ella y no me responde. Veo que lee mis mensajes y no me responde. No me quieren decir nada sobre el caso, sobre el cuerpo de mi marido. La oficina de aduanas y protección fronteriza informó en un comunicado. Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos estuvo implicado en un incidente de uso de la fuerza aproximadamente a una milla del puerto de entrada de Hidalgo, Texas. El agente intentaba aprender a un sujeto cuando disparó su arma indica el texto que no revela nombre ni nacionalidad del sujeto. Pero la versión que testigos compartieron con Helen es otra. Afirman que en la persecución, Diomani se detuvo, agarró una piedra y encaró a la gente que le disparó no una, sino seis veces. Él se les mandó a correr para no ser agarrado y cuando llegó a orillas del río, el oficial lo estaba apuntando con una pistola, él agarró una piedra, el oficial le dijo que la soltara, él se negó y le dio un tiro en el pecho. Él se dobló del dolor, pero se llevó una piedra en la mano. El oficial le volvió a repetir que soltara la piedra, él no soltaba la piedra porque estaba doblado así el dolor. Y ahí es cuando el oficial le mete cinco tiros más. El matrimonio salió de Cuba en enero de 2020 vía clandestina hacia Cancún y en octubre pasado llegó a la frontera. Helen fue detenida y enviada a un centro de inmigración en Texas. Diomani fue regresado a México. Apenas el martes pasado, Helen salió en libertad bajo fianza y reside con familiares en Houston, estado de Texas. Si lo veo muy injusto, había miles de maneras de evitar. Si lo que querían era agarrarlo, había muchas maneras de hacerlo y no metiéndole seis disparos en el pecho. Por eso es que creemos que sí fue un asesinato. ese hombre lo asesinó. No nos queda duda. En Cuba el joven dejó un niño de dos años de matrimonio anterior. Su familia está muy desesperada, su mamá está muerta en vida y es un niño de dos años que dependía económicamente de él. Es muy trágico este suceso y pedimos justicia, pedimos que nos den conocimiento sobre el cuerpo de él y qué se va a hacer con él. Ay, Dios, yo quiero que me escuchen, justicia, lo que quiero. Que él es recuperar el cuerpo de mí, o que me lo traigan, Dios mío. Él no tenían que verme lo matado. Él me lo asesinaron, chico, tenía 23 años, dejó un hijo. El caso, según las autoridades, está bajo investigación por parte del Departamento de Seguridad Interior, así como agencias como el Buró Federal de Investigaciones. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martí.